El juez belga de primera instancia decidirá el 14 de diciembre sobre la euroorden de entrega a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. Las defensas de los mismos reiteraron que no hay lugar a otro orden de entrega porque los delitos de la euroorden no tienen una equivalencia en el Código Penal belga e insistieron en que en el caso de ser entregados habría riesgos de violación de garantías durante el juicio.